Hola amigos, yo soy Misel y el día de hoy me acompaña Gil. Y el día de hoy estamos juntos porque les vamos a hablar sobre un tema súper importante. Y es que ya sabemos que para ser un idol, pues necesitas muchas cualidades. Tienes que reunir muchísimas, muchísimas cualidades, entre ellas saber bailar, saber cantar, pero realmente lo más importante en un idol es la apariencia, ¿no te parece? Yo creo que sí, porque como lo hemos visto en muchos grupos, los idols tienen una apariencia súper impecable. Son guapos, son altos y lucen muy bien frente a las cámaras. Exactamente, y por ello hoy les traemos una lista de 5 idols que mejoraron su salud gracias a que bajaron de peso para poder convertirse precisamente en idols. Así que el día de hoy lucen súper bien. El primer idol que tenemos es T.O.P. de Big Bang. Eddie era rapero underground en un inicio, pero pues obviamente él aspiraba a ser algo más, ¿saben? Un artista más reconocido. Y en ese momento usaba el nombre del tempo. Pero fue a YG a hacer una audición y lo rechazaron porque era muy gordito. Entonces regresó a su casa, se entendió súper, súper duro y en 6 meses regresó y pesaba 20 kilos menos. Entonces cuando, bueno, le preguntaron y esas cosas, él asegura que bajó aproximadamente 20 kilos en tan solo 40 días. Imagínate qué tan duro que le quitó. Yo creo que sí de haber tenido aparte dieta y algo más completo. Y fue súper rigurosa para poder llegar a ese objetivo. Sí, porque en 6 meses quise bajar tanto de peso. Exacto. Y fue así como logró que YG lo aceptara y bueno, después debutó junto a su grupo. Y en el segundo puesto tenemos Acción Indexo, que como ya sabemos va a estar ausente un tiempo porque entró al servicio militar a partir del 7 de mayo de este año. Y es que él ha dado entrevistas donde decía que durante su adolescencia le decían chubby face porque estaba muy cachetón y pues su cuerpo era un poco subido de peso. Pero él durante pues un largo tiempo, ya dentro del grupo también, él ha dicho que pues ha mantenido la dieta, ha hecho mucho ejercicio, pero él no niega que le encanta comer porque pues come mucho. Y el tercer idol del que les vamos a hablar es Duyung de Highlight. Y bueno, creo que no hace falta hacer tantos comentarios. Les dejaremos las imágenes y creo que ellas hablan por sí mismas. Y en el cuarto lugar tenemos al cantante principal de la agrupación Heer Like It, Yosef. Y él le ha dicho que pues también ha tenido muchos problemas con su peso y en la aceptación al público. Aunque cabe destacar que él ha sido como el más amoroso y el más entregado al público. Y por último, en el quinto lugar tenemos a P.O. de Block B. Heer Like It mencionó que la primera vez que audicionó para su agencia, él fue rechazado debido a que tenía un ligero sobrepeso. Por lo que decidió entrenar súper duro y llevar una dieta súper rigurosa para así bajar 10 kilos. Él cuando regresó a la agencia a audicionar de nuevo, fue aceptado sin ningún problema. Y bueno, yo creo que es muy padre que ellos hayan bajado de peso y les haya, bueno, importado también un poco su apariencia y su salud. Porque es lo más importante, ¿no? Con que tú te sientas bien con tu cuerpo, pues está súper increíble. Pero también hay que ver que te estés sano, que comas bien y pues eso es un complemento en todo lo que ellos lucen. Exacto. Además, ellos ya lo tomaron como un estilo de vida y definitivamente que combinen una dieta balanceada. Con ejercicio me parece que está increíble porque es su día a día. Y además eso permite que sigan estando en forma y que obviamente su apariencia sea la mejor confiante. Y es súper obvio que todo este estilo de vida les ha funcionado súper bien porque hemos visto que sus coreografías son impecables y la verdad para poderla seguir están en una buena condición física. Y bueno, antes de que este video termine, queremos enviarle un saludo a Karina López. Te mandamos un fuerte abrazo y un beso. También queremos mandarle un saludo a Min Youngin. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la familia de Goods TV. Enviamos un fuerte, fuerte abrazo a Cecilia Nevy hasta California. Muchísimas gracias por seguirnos visitando en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y recuerden que si quieren aparecer en la sección de saludos, no olviden dejarlo en los comentarios. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Gil. Yo soy Misel. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones. Y lo más importante, dejarnos algún comentario sobre qué te pareció el video. Dar like, compartan muchísimo nuestro video. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!